Antes de comenzar, quería decirte que te suscribas y actives la campanita en todas. Ahora sí, vamos por la intro. ¡Hola Flexianis! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genialísimo. Y en el día de hoy vine a grabar, ¿cómo se llama? No sé, ya se me olvidó el nombre, estaba pensando en decirlo, pero bueno, a ver, no creo que Foxy se pueda unir ya que ya lo probó una vez y lo sacaba automáticamente. Así que rápido, tengo que subirme un carrito. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salte! ¡Salte! ¡Oye! ¡No! Bueno, ya. Pues es que este juego recuerda que siempre te sacaba automáticamente. Ya, 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 ya. Perdón por subir video tan tarde y por no subir video en dos días, pero es porque, pues, uno tenía tiempo o no alcanzaba. Ya, 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 ya. Solo se estén ya. A ver, chicos. Eh, solo... Estamos aquí, a ver... Clic. ¡Soy invisible! Si Soy invisible Ahora me voy a reiniciar Para que pueda venir Foxy22 Que por cierto ya tiene cuenta de Minecraft Así que yo diría que Mañana Jugaremos Si por fin Mañana jugaremos En En Minecraft Ahí está A ver, me ves, me ves, me ves Estoy saltando Soy un niño con un ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en mi servidor? ¿Dónde estás saltando en mi servidor? Y no hay ningún niño Aquí estás, aquí estás ¿Ya me he visto delante de ti? Ok, sí, mira Hay que subirnos a este de aquí Rápido, rápido Ajá Si es que no se va A este de aquí Está atrás de ti Bueno, ese Corre, corre, corre Listo No, me dejó No No te puedes reiniciar Bueno, ya estamos de vuelta Aquí Foxy22 ahora quiso ser adulto Así que ¿Dónde estás? Espera, no te muevas Aquí estás Aquí estás, aquí estás Súbete ahí, súbete ahí, súbete ahí Eh, yo también estoy arriba A ver, por fin Ah, ahí está Foxy22 Sí, tiene un nombre alocado De G-M-N-I-G-E-C Pero Es Foxy22 Se puso ese nombre por defecto Porque, pues Eh, ponía cualquier nombre Y pues no lo aceptaba Así que mejor lo puso al alocado Y ya Pero bueno Aquí están viendo el nombre de El servidor Bueno, el juego Para que si lo quieren jugar Solo vengan Pero bueno Ya está cargando Ya está cargando Ya, ya, ya Ya está cargando Ya está cargando Ya está cargando Ya está cargando A ver, ya cargó la casita Vamos a meternos Ok Aquí hay un gatito Y dice ¡Hola! Bienvenido a tu nuevo hogar Ayúdenme G-I A ver por qué veo un ratito Un gatito Mira que hay un ratoncito Y comen ratoncitos Explora la casa Clic Para interactuar con A tus alrededores Haz clic En cualquier lugar Para interactuar Por ejemplo En los muebles Se encuentran galletas Yo ya encontré una galletita Sobre todo en los muebles Grandes Es donde más hay Eh, galletas Y es un lugar secreto Donde en algunas veces Hay Pexicola Bloxicola Pero esta vez Pues no está Creo, eh No sé si ya la agarraron Pero ahorita les voy a decir En estos lugares No está Solo Déjenme buscar Miren dinero Y aquí nada ¿Vale? A ver Nada Una galletita Ok Acá Nada Aquí Mira Eh Ah, primero Explora Guárdate un De este Ya Ya la he quitado Ya está una Bloxicola Ajá No puedes dormir ahora Miren Miren Eh, acá está Estaba la Bloxicola Tú te vienes aquí Y saltas por acá Eh, se ve imposible Pero es posible ¿Sí? A ver Nosotros Te aparece ocho en el estudio Mira Ahí está Y justo en esta esquinita Con luchar Con el malvar Y las encantadillas Guárdate una cama Busca una cama Que más te guste Y guárdatela ¿Cuál es la O no atacan los malvados? En todas atacan Ah, decía que En una no atacan ¡Oh! Otra Bloxicola ¿Cuál no? Ahí estaba arriba Miren La verde es la Que no atacan La verde es la Que no atacan Busca la sala verde Y la verde es la Que no atacan ¡Ay no! Ya se hizo de noche ¡No! ¡No! Mira Aquí estás Aquí estás Acá está Acá está Acá está Mira, ¿ya me viste? Ahora de sentarse En la mesa Ok Siéntate en la mesa Yo abro la puerta Por el píxero Primero voy a checar Que venga Siéntate en la mesa Pero la segunda vez Que viene el píxero Ya es muy raro Si, tranquilo No Y no es paile Es de este juego Y el gato está allá afuera Ya, tranquilo 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 Ahorita va a aparecer Ahorita se apaga Y se vuelve a encender Porque llega el píxero Ah, ya tocó la puerta La voy a abrir Alguien En la Hay alguien en la puerta ¿Quién será? La quiero abrir Si Flexione ha abierto la puerta Es el repartidor de pizza Siéntate, Sam Siéntate, siéntate Listo No te la comas No te la comas Porque está envenenada Tengo que envenenar Una manzana Si, está envenenada Mira, acá es donde No atacan Foxy Foxy, acá es donde no atacan Mira El carajo Acá, bro Al lado de ti estaba Foxy, pues ven Mira, acá Corre Corre Que ya casi es hora de dormir Y si no te guardas La... ¿Qué ha pasado con las luces? La tele Es el anuncio De la tele Foxy Ahora Siéntate en los sillones De acá Donde hay luz Ahí Vete ahí Vete ahí Vete ahí Corre 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 O sea, niña O sea, niña Boom Man No Vete en los sillones A los sillones Siéntate en un sillón Corre A ver Skip Emergencia Broca Ay no, están atacando las purgas Ay ¿Por qué se van a poner las purgas? ¿Qué se que se iban a poner? Broca Vete ahí Vete ahí Repito que esto no es una purga Vete ahí ¿Qué es eso? 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 Sí, qué es eso, ¿verdad? Pensé que iba a ser mejor rastido Bueno, ven Ven acá, ven acá, ven acá No, pero A ver, tú cortame Llamas 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 Yo también Es que las montañas son muy chiquitas Están gigantes Oye, yo también me tengo que ir A dormir Si no vienes Yo no sé Pero Acuéstate en cualquier cama Solo necesitas ir rápido Y si no te acuestas Te vas a quedar Se te va a gastar la energía ¡Corre! Vete a cualquier cama De todos modos creo que también van a atacar en la Verde En cualquier servidor atacan En distintas Foxy ¡Corre! Le acuéstate o se te va a gastar la energía No Es que necesitas ser más rápido la próxima Hazme caso y no te vayas como Niñita sin calzones ¡Ay Dios! Aquí atacaron Si Hazte invisible por favor Pero si yo no me voy a dar invisible Yo si Tú defiendes Tú defiendes brody ¡No veo! Ojalá no vea Defender así Listo Listo, listo, listo Tocante listo Estoy asustado Tenemos que cubrir ahora Las ventanas rotas Todas las ventanas tienes que cubrir Para hacer un excelente trabajo Pues se las rompen y vuelven a pasar Los peces Hasta la puerta debes de romper No te lo Tengo que dormir Sí, no te dormiste Agarra de todos lados Porque también abajo hay madera Para que cubras Ahí está Okidoki Vamos acá Aquí hay poquita madera Ahí está Hay mucha Es que te saliste Por la baja batería Ven No es que te haya carjacado Tú mismo te saliste Te salió el mensaje de baja batería Y tú le diste click ¿Qué? Es que esto se manda Siendo por qué Y cuando 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 Quiero 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 Listo Ahora Necesito Más Madera las maderas no fueron suficientes en algunas partes que no pusiste demasiadas si te exageras con las maderas han hecho un terrible trabajo protegiendo la casa con esto no maten por un terrible trabajo mantendrá a raya es que excelente trabajo flexione y cuatro trencita protegiendo la casa así es que yo puse exagerada me bugeé me bugeé no se hizo muy muy rápido se hizo tarde muy rápido hay tres pizzas de porciones de ayer senta sentadas en la mesa en veinte diecinueve dieciocho nunca le entiendo con veinte diecinueve dieciocho nunca le entiendo a ver por favor que me toque otra por favor por favor por favor por favor la comida es el excelente trabajo no te la comas no te la comas ok yo creo que voy a ir dejando este vídeo por aquí para una segunda parte espero que se haya encantado el vídeo de hoy si es así suscribiros darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis siguientes vídeos y compartir y nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao